Bienvenidos al Showtime Oye, como vecina no se ponga negativa con Cris y Ángel He tratado de conquistar a la vecina He tratado de conquistar a la vecina Y esto está por tirarme de rodillas Cásate conmigo, vecina, tengo una oportunidad Juntos me tienes delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Cásate conmigo, vecina, tengo una oportunidad Juntos me tienes delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Como vecina no se ponga negativa con la cancha de amor Quiere que le escriba Yo sé que usted es profesional con flow de ejecutiva Pero, güey, mi fantasía es la más grande de la diva Por favor, sé que detrás tiene como aceite Pero, hombre, como yo, no se consigue un tiki-dai Estás poniendo en mi cabeza como feeling Por eso tengo una libre compromiso, buen play Me tiene loco, le llegué a mí No tengo un tiki-dai, no tengo un tiki-dai Pero, bueno, jamás la libre del tiki-dai Llama a mi celular y tengo un rhythm pa' ti que dice así Cásate conmigo, vecina, tengo una oportunidad Usted me tienes delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Cásate conmigo, vecina, tengo una oportunidad Usted me tienes delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Hoy yo me cansé de rogarte tanto Parece un bobo con tanto y mando Usted me da de todo y yo manso, manso A no que no digas que si no hay descanso Solo solo la ventana se molesta Si el loco a la cuesta no concreta Quiero que sea mi cenicienta Con mi gole vecina y escuche mi propuesta Le haré el amor todas las mananas Le llevaré el desayuno a la cama Venga y sea mi dama Le enseñaré cómo se ama Le haré el amor todas las mananas Le llevaré el desayuno a la cama Venga y sea mi dama Le enseñaré cómo se ama Cásate conmigo, vecina, tengo una oportunidad Usted me tienes delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Cásate conmigo, vecina, tengo una oportunidad Música Un compañero, vecina, tengo una oportunidad Usted me tienes delirando hace tiempo Ya, ya, no aguanto más Dime y sea, no aguanto más Es pacto De conquistar a la vecina Y el pacto Por tirarme de rodillas Es pacto De conquistar a la vecina Y el pacto Por tirarme de rodillas Gracias.